¡Hey! Bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Adivinen qué. Tenemos un proyecto especial. Esta es una Samsung Tab 3 o Samsung S3. La parte de atrás está rota y vamos a repararle la parte de cristal. Es fácil, sencillo. Este proyecto lo puedes hacer en tu casa. Aquí puedes mirar el número de modelo que pusimos. Entonces, de esa forma nosotros compramos la parte trasera de cristal. Y sigue los pasos. Te vamos a guiar de cómo hacer este procedimiento súper sencillo. Si no te sientes capaz, llevaselo a alguien que pueda hacerlo por ti. Bienvenidos a todos. Gracias, amigos, por sintonizarnos. Este es su canal, EZ Fix Organiza Tech. Y ponemos bastante calor en la parte de atrás con esta pistola de calor. Si tienes algo similar, úsalo para hacer este procedimiento. Y hemos aplicado calor alrededor hasta que esté suficiente caliente y puedas introducirle algo de metal, algo fino. Nosotros usamos uñas de guitarra, tarjetas de negocio. También usamos láminas que ahorita vas a ver en el video, ¿verdad? Y este procedimiento es hecho por mi hermana Erika. Entonces, si puedes mirar, aquí siguemos trabajando. Bienvenidos a todos. Suscríbanse a nuestro canal. Compártanos. Aquí abajo dejamos los enlaces de todas las herramientas que nosotros ocupamos. Y aquí poco a poco ya miraron el pedazo de metal que le estamos introduciendo, la lámina que le estamos poniendo entre medio del vidrio y la tableta, ¿verdad? Entonces, procura no cortarte los deditos porque puedas tener un accidente, ¿verdad? Haciendo esto. Entonces, nosotros sigamos, sigamos trabajando. Si Erika puede hacer este trabajo, cualquier otra persona puede hacerlo. Esto es sencillo. Esto es fácil. Nada más no introduzcas objetos filosos que vayan a destruir la tableta, ¿verdad? O cortarle partes internas a esta tableta. Sigue el procedimiento, sigue el video, acabalo de ver hasta el final. Nada te cuesta, te puedes ahorrar mucho dinero y puedes hacer esto tal vez para tus familias, ¿verdad? O puedes hacerlo, esto si te gusta, pues para hacerlo como negocio. Y así hacerlo para mucha gente. Siguemos aplicando calor, seguimos trabajando alrededor. Si no tienes una máquina como esta, agarra la secadora del pelo, la plancha para planchar tu ropa o simplemente el comal de las tortillas. Ahí ponla encima, préndele a todo lo que da, échale bastante leña y calienta esta iPad. Procura no quemarlas o ponerle suficiente calor porque pueda dañar la batería. Ok, entonces sigamos, sigamos trabajando, sigamos dándole vueltas y aquí podemos ver más en detalle lo que está o lo que viene en internamente o lo que integra esta tableta, ¿verdad? Y es todo lo que queríamos llegar. Queremos que mires cómo se mira para que ya tú tengas una idea y no rompa partes internas de esta tableta, ¿verdad? Obviamente, cuando haces esta reparación, puedes, o cuando abres esta parte de atrás, puedes reemplazarle puertas de carga, cámaras, puedes reemplazarle batería, puedes hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces, también la pantalla, si se rompió, este va a ser el procedimiento. Obviamente que si vas a reparar todo esto, procura no romper la parte de atrás. En este caso, nosotros vamos a reparar nada más la parte de atrás porque, pues, este vidrio no lo quieren mirar así, los niños lo juegan. Entonces, es un poquito peligroso que los niños vayan a estillarse con el dedo, ¿verdad? En el dedo, con los dedos o en la mano. Y puedes mirar así, estas son las partes internas de la tableta. Entonces, nosotros sabiendo de esta información ya, vamos a poner en la parte de atrás o vas a tener que tú hacer el procedimiento, ¿verdad? De poder abrir la tableta sin preocupación de dañar algo que podrás, pues, romper y que esté, pues, expuesto, ¿verdad? Nosotros le estamos poniendo pedazos de plástico para que no rayemos el vidrio de la tableta. En este caso, ya que hay gente que, pues, no le ponen y rayan las pantallas de los dueños, ¿verdad? Y entonces, los dueños se frustran y vienen enojados que esa raya no existía. Entonces, ponemos o limpiamos más bien nuestra área donde vamos a ponerle pegamento a nuestra tableta. Le ponemos alcohol, nosotros en este caso, le ponemos alcohol regular que venden en la farmacia y le limpiamos del polvo y del vidrio que despidió cuando removimos todo. Y, eventualmente, ponemos ya el pegamento que usamos. Esta es la parte que vamos a usar en el día de hoy. Esta es la parte nueva. Le vamos a quitar los sellos que vienen aquí integrados. Están muy altos. Entonces, es pegamento muy alto. Vamos a ponerle pegamento más delgado para que no se mire alta la parte trasera de nuestra tableta. Bienvenidos, amigos. Compartan, suscríbanse a nuestro canal. Gracias por quedarse en el video. Gracias por compartirnos, por comentar. Y recuerda que tenemos una tienda de Amazon donde tenemos enlaces especiales para aquellas personas que nos siguen. En eBay también tenemos grandes descuentos. Los enlaces los vas a encontrar en la parte de abajo. Es Atafix, Phone Repair o Es Atafix y Organizatex. Siempre les trae estos videos para ustedes para que tengan información antes de reparar su tableta y así tengan valor ya de repararla sin preocupación. Vamos a recortar nuestro pegamento. En estos segundos estamos tratando de encontrar nuestro pegamento para ponérselo a nuestra tableta y así no se mueva. Y le seguimos también quitando el pegamento viejo a la tableta o al vidrio que le vamos a poner en este caso. Este es. De esta forma se mira. Recuerda que compartir este video con alguien que crees que lo necesite nada más. Tenemos más de 400 videos. Tenemos más de medio millón de visitas en internet. Y estamos creciendo nuestros canales. Suscríbanse en Easyfix. En nuestra página siempre estamos activos poniendo bastantes videos. Suscríbete también en nuestro Snapchat, en Instagram, en todas nuestras medias sociales siempre estamos activos respondiendo. Preguntas. Este es el pegamento que nosotros usamos. De esta forma se lo pegamos. Le vamos a poner pegamento a las cuatro esquinas. El pegamento que sea necesario. Ya que recuerda que esto es vidrio no quedas que este pedazo de vidrio se caiga y se desprenda y pueda lastimar a alguien. De verdad. Principalmente a niños. Entonces vas a querer que este pegamento esté resistente. De verdad. Siguemos poniéndole más. Nos aseguramos que todo esté en perfectas condiciones para instalar el video trasero de nuestra tableta. Y le empezamos a colocar más en la otra orilla. Tratamos de pasar todos los pasos para que ustedes se sientan cómodos en hacer este proyecto. Y ya tenemos aquí nuestra... Nuestro cristal. Nuestra parte de atrás. La parte trasera. Para ver cómo se mira. A ver cómo luce. Si puedes mirar. Esto es ya irreconocible. Esta tableta luce como nueva otra vez. Si tú lo estás haciendo. Te va a dar mucha alegría que tú puedas hacer este trabajo ya. Estamos mirando cómo queda la parte trasera instalada ya. Y le damos los últimos toques. Si puedes mirar. Aquí está mi hermana Erika. Estamos limpiándole en la parte de atrás para que no queden huellas. Y así nuestro... O se la entregamos a nuestro cliente. O si en este caso. Si tú lo vas a hacer. Pues... Felicidades. Porque este trabajo... Se mira sencillo. Cuando lo haces es otra cosa. Así finalizamos nuestro trabajo. De esta forma se mira. Y aquí estamos diciendo... Hola de EZFIX. Erika, mi hermana y Alex. Que está acá al fondo. Si pueden mirar. De esta forma se mira a la parte de atrás. Si ustedes ya han mirado. Los enlaces de esta tableta van a estar en la parte de abajo. Mucho gusto. Nos miramos hasta el próximo video. Buena suerte a todos amigos. Suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima.